Comunidad de IPN reciban ustedes un muy cordial saludo, nos alegra saludarlos nuevamente. El día de hoy queremos contarles que para garantizar un regreso gradual, progresivo y seguro, todo el personal de nuestro colegio se ha encargado de implementar un protocolo de bioseguridad que se adapte y se adecue a todas las necesidades y exigencias que requiere nuestro colegio. Así que acompáñenme a recorrer nuestro querido IPN y recuerda que el cuidado empieza desde casa. En mi kit de seguridad llevo una toalla, bolsa de papel, gel, gel, alcohol y un tapabocas de repuesto. Siempre manipulé el tapabocas por las tiritas. No hija, recuerda que tienes que llevar lo necesario y solo cosas saludables. Ahora sí, listos para ingresar a nuestro IPN. Si nos desplazamos en ruta de la fundación, debemos tener presente todos los protocolos de bioseguridad. Descendemos del primer puesto al último. Al bajarnos de la ruta lo hacemos de manera ordenada y siguiendo los protocolos de seguridad, manteniendo el distanciamiento físico todo el tiempo y siguiendo las líneas de demarcación. Los que ingresamos en bicicleta debemos entrar por la portería 1 vehicular. La ubicamos en la zona correspondiente y la registramos en portería. Ingresaremos caminando por la portería número 1. Si llegamos temprano, nos formaremos junto a la reja. El ingreso es a partir de las 8 y 40. Nos dirigiremos siguiendo las demarcaciones. No podemos devolvernos y siempre debemos mantener el distanciamiento físico. Recuerda que antes de entrar al salón debemos mantener el distanciamiento físico y lavarnos las manos correctamente. Recuerda tener presente el número del salón al cual te vas a dirigir a tu clase. Todos nuestros recorridos se realizan atendiendo a la señalización y a las indicaciones brindadas por nuestros docentes, quienes hacen un seguimiento de manera permanente y organizada. El uso del tapabocas debemos hacerlo de manera permanente. Si se ensucia o se daña, debemos reemplazarlo y botar aquel que dañamos anteriormente. Muy bien, ahora revisemos las dinámicas dentro de un salón de clases. Profe, muy buenos días. Muy buenos días. Una vez estamos en el salón, vamos a atender el llamado a lista. ¿Valentina Trujillo? Presente. Luego de esto, vamos a atender las instrucciones de nuestros docentes para poder continuar con las actividades académicas. Sacamos los útiles de la maleta y la colocamos en el espaldar o la dejamos en el espacio que está debajo de la silla. Solo podemos usar una durante el día. Al finalizar la clase, guardamos nuestros útiles y salimos del salón. Nos dirigimos con el docente a la zona de descanso de la sección. Aplicamos gel antibacterial en las manos y consumimos las onces. Botamos los empaques en las canecas correspondientes para mantener el colegio limpio. ¡Gracias! 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 En el descanso podemos hacer uso de las canchas pequeñas de fútbol, el patio central, la zona de picnic. Allí podremos hablar con nuestros compañeros, caminar y jugar. Siempre manteniendo la distancia y el uso del tapabocas correctamente. Recuerda que si en algún momento presentas malestar general, algún síntoma repentino respiratorio como tos, dolor de cabeza, congestión nasal o síntomas intestinales como vómito o diarrea, debes acudir a la zona preventiva donde te atenderemos. Si llegas a presentar alguna caída, algún golpe o si sientes cólicos, puedes asistir al salón que adecuamos como enfermería. Una vez terminadas tus clases, debes tomar el mismo camino que usaste para ingresar a la institución. Siempre debes tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Recuerda que todos hacemos parte de este regreso gradual, progresivo y seguro. Queremos volver a verte en el Instituto Pedagógico Nacional. Gracias por ver el video.